La emergencia es decisión de ustedes, ustedes no están obligados, o sea, nadie les va a meter a ustedes en la casa por no querer ayudar a los personas, es la realidad de las cosas, ¿no? Es un compromiso moral, ¿no? Lo queremos asumir, ¿no? Lo queremos. La primera, la segunda es cuno, es una correcta decisión. Debería actuar ante una emergencia, ¿sí? ¿Cómo vamos a reaccionar? La prevención de accidentes, ¿sí? Primeramente el aprendizaje de lo más básico, ¿no? ¿Qué es lo que requerimos en caso de actuar a una lesión? First, look for hazards that could be dangerous to you, the victim, or bystanders. A todo el mundo ya queriendo tocar al paciente, empezarlo a tratar y trabajar con el maniquito, de ninguna clase, ¿sí? Es la información, la información. Y malamente suceden. Si te estás ahogando, son diferentes formas. ¿Eres asmático? ¿Necesitas tu salud? ¿Traes tu medicamento? Hay que conseguir uno, ¿no? Hay que decirle esos cálculos. Me voy a colocar atrás de ti, colóquese atrás del compañero. Para todo tenemos las piernas abiertas, no sé por qué, pero siempre tenemos las piernas abiertas. Metemos una de nuestras piernas entre las piernas del compañero, eso es. Como dijeron los compañeros, buscamos las cicatrices humilicales. Son muy lindas, nos abrazan y la tiran. Rápido. Dos dedos arriba de la cicatriz humilical, o sea, el umbilito. Ahí empuñamos nuestra mano. Ahí está empuñada. Y la otra mano, arriba. Vamos a hacer las compresiones. Muchos le dicen que como gorila, ¿cómo no se los gorilas? Así, ¿no? Hacia arriba. O, yo le digo técnica de cuchara, ¿cómo comemos? Hacia adentro y hacia arriba. Hacia adentro y hacia arriba. ¿Sale? Vamos a dar compresiones hasta que arroje el cuero. Es adulto, de nueve años, en adelante. Si es un niño, me pongo al nivel del niño y lo puedo hacer con una manita o lo puedo hacer con dos manitas. ¿Sale? Esa es la única diferencia. ¿Estamos bien? Sí. ¿Sale? A un adulto le pego y me demanda maltrato físico. En los bebés, es el único que hacemos una pequeña inclinación con la palma. No es masajito, es con la palma, le doy cinco compresiones, golpes en la espalda. No salió, lo volteo con estos dos dedos a los tres pezones y le doy cinco compresiones. No salió, lo vuelvo a voltear. La ventaja del manejo del manipulador de las manos es que yo puedo ver. Si alcanzan a ver el cuerpo, barrido de gancho. Si no se ve nada, no metan dedos. Porque si ustedes meten un dedo y llegan a reaccionar, se va a obstruir la vía aérea con su dedo. En los países, bueno y en México también, ya en el metro de la Ciudad de México, ya en cada estación tienen... Los de abajo, y a veces el dolor se va hacia abajo. Y dicen, ay traigo gastritis, voy al hospital, le dicen al hospital, ¿a qué viene? Parece que es una gastritis. Siéntese ahorita los pasos, voy al baño y ahí se los queda. Eran infartos. La diferencia es que el infarto es un apretón. Siento, estoy sofocado, siento que tengo un costal de cemento con una pinza, siento esa presión. Y la gastritis es un dolor que se quita más de 10 minutos de un cochinero. Es baticida, 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 por eso es la ley. Lo venden, hay que utilizarlo. Eso estarlo moviendo no se hace. De estarlo abriendo que para que se ríe todo eso. Está comprobadísimo con estudios, con prácticas y todo. Un torniquete te puede durar hasta dos horas, dos horas y media. En una cirugía, ¿qué es lo que hacen? En una cirugía de corazón, ¡pum! ¡Pinche la arteria! Ahí se está, dos, tres horas. No hay ningún problema. Para que no se hagan con esa idea de que estarlo abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. Lo único que vas a estar haciendo es activar la hemorragia otra vez. Retirar el coágulo por la presión que tiene. Un torniquete nada más se utiliza cuando es una hemorragia en una arteria que no pudiste controlarla. Se imaginan, aquí a lo mejor, si es ahí en el florido, la persona accidentada, de aquella general, ¿cuánto va a ser? Aunque venga en ambulancia, fácil se aventar sus 20 minutos, 25 minutos en llegar. Una hemorragia que no pudo haber sido controlada, 25 minutos de una arteria, imagínense. No va a llegar, no va a llegar. O sea, el torniquete se utiliza cuando no podemos controlar con la método de presión directa y un venta aire compresivo, entonces ahora sí vamos a utilizar un torniquete. Así el torniquete dure 15 minutos. Nada más tenemos que pensar que va a llegar al hospital, que lo que lo empiezan a atender, en la que le tratan su herida y todo eso, se va a aventar fácil una hora con ese torniquete y no hay ningún problema. Porque si analizamos, ¿quién lleva el oxígeno? La sangre. ¿Quién lleva el oxígeno por las venas? El CO2, perdón, el oxígeno por las arterias, el CO2 por las venas. Entonces es una falla que está pasando al sistema circulatorio. Puede ser que el motor o la bomba del sistema circulatorio, que es el corazón, no esté trabajando bien. Ahí sería un choque ¿qué? Cardiogénico. La bomba es la que no está trabajando bien. ¿Cómo podemos saber si Betina está inconsciente realmente o no? Muchos de nuestros movimientos son voluntarios, pero muchos son involuntarios. ¿Yo puedo hacer que mi corazón deje de trabajar? No, porque son músculos involuntarios. ¿Puedo dejar de respirar por algún tiempo? Sí, porque yo puedo controlarlo. ¿Te cierras tus ojos Betina? ¿Cómo hacemos para saber si está inconsciente o no? Por la ley de la física, la gravedad y todo esto, esta mano ¿dónde tiene que caer? ¿Y con esa velocidad? No. 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 Pero Betina, ¿qué es? ¿Qué es lo que puede hacer? Eso que puede ser. Una reacción nerviosa. Pero Betina, ¿dónde está un empiezo y ya se acabó el tiempo? Ya sabe que tiene que caer ahí, ¿no? Esa es una. Ahora, chequen los estímulos, los movimientos de la cara de Betina. ¿Tratenlo, ¿veiste? ¿Cuál va a ser el cuidado cuando nosotros veamos los síntomas que miramos aquí? Si está mental alterado, su piel pálida, fría, pegajosa. Náuseas y vómitos, respiración rápida, ausencia de respuesta en la etapa. Parte específica de las quemadas de segundo grado es que es la aparición de ámpulas o de ampollas. Eso es un mito, no sé si alguien lo ha escuchado o alguien crea todavía. De que no me eches agua porque se me van a hacer ampollas. Me ha tocado atender a personas. No, 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 agua no, agua no. Se me van a hacer ampollas. Es un mito nada más, ¿no? Cuando hay ampollas, cuando hay ámpulas, es que es una quemadura de segundo grado. El tórax que es cabeza y cuello, 9%. Cada brazo vale el 9%. Lo que es el tronco, la parte de enfrente, tórax, abdomen, pecho y panza, vale el 18%. La parte de atrás, lo que es la espalda, vale el 18%. Cada pierna vale el 18%. Tiene valor para las matemáticas, a ver. 9, 9, 9. No es el teletor, ¿eh? No es la peor. Son 27. 18 frente, 18 de atrás, del tronco. 36. 36. 18, 18 de cada pierna. 36. 16, 12, 17, 19. 3, 6, 8, 9. 100. 90, 19. 90%. Sea hombre, sea mujer, si va cerca, si va lejos, si va lejos, si va lejos, si va lejos, si va lejos. Yo soy enfermero. Entonces, yo les voy a hablar acerca de las lesiones musculoskeleticas, lesiones en huesos, articulaciones en músculos. Entonces, vamos a ver el video. Entonces, vamos a ver una presentación donde vamos a ver la... Joint injuries are common and often only involve the over-stretching or tearing of ligaments that hold bone ends in joints, such as the shoulder, wrist, knee, and ankle. For joint injuries, such as a sprained ankle or injuries to the muscles in the arms or legs... Quité el cuchillo y esas son mentiras, lo sentaron. Ya evaluamos la escena, podemos llegar con él. Ok. Soy Celia, te quiero ayudar, te puedo ayudar. ¿Te encuentras bien? No, no quiero, déjame en paz, quiero morirme. Es que está respirando demasiado fuerte, parece que se dispone su tórax. Cálmate, cálmate. No, no, quiero morir, mi vieja me engañó, quiero morirme. Déjame, déjame, no, no quiero saber nada. Te vamos a atender, por favor, ¿nos permites atenderte? No, 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 es que sus brazas no quiero, es a pulso, a brote. Mira, mira, sida, sida, sida. Ok, el labor de conversión, ¿bien puede ser el labor? Segunda es mayo, ya estás, ya estás. ¿Qué consentimiento es ese? Express. No, está, está, está. ¿No, está inconsciente? Implícito, implícito, implícito ese consentimiento. Oh, vaya, qué parabéns. Tenemos cuentas niños y encontramos lo que pudimos, agarramos bolsas, ¿está bien? Ok. ¿Vamos a usar una gasa o un apósito para eso? Primero, ¿chorro? Apósito. ¿Qué tipo de morraje es eso? ¿Qué tipo de morraje es eso? No sé. ¿Qué tipo de morraje es? ¿A chorro? Es un torro, pero tipo de... Ah. No, es de venosa. ¿Venosa? Arterial. 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 No, es arterial. 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 Y os apósito. Y lo tocas y está frío. ¿Tienes síntomas de qué? Está entrando en shock. Ok. ¿Qué van a hacer? Cobijarlo. Muy bien. Excelente. ¿Y dónde está mi otro equipo? EsعAY. Están constantes. sin respirar, me corrió, ok, estén conscientes, alguno de ustedes checó pulso, si, si, estamos mirando la panza así, estamos mirando a grito, ya no, chun chun chun, chun chun, pero, pero, es, es, no, es conveniente ver las dos penas, no, no, es que tiene que pasar siempre, hay que llevar al primer cuello, si, vamos a bajarlo, a bajarlo, ah pues que, vamos a ponerle una, primero ayúdame, Toni, 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 no, ya están los vendajes aquí, a ver, este, hay que hablar al 066, no hay que hablar, Toni, por favor, habla al 066, dile que tenemos a una persona inconsciente en la prepa federal en la biblioteca, y regresa, Toni, pues ya saben lo que se hizo, ya saben lo que se hizo, pues se quitó, ok, porque, ya no es la biblioteca, hay que hablar de la biblioteca, hay que tratar de bajarlo, para hacer la animación, ¿y por qué no fue alguien más pequeño, que no pesa?, ¿cuándo?, esta, no solamente está inconsciente, profesora, no le suelte, 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 respira, es que vemos el abdomen, no le suelte, ve que su respiración es trabajosa, oye, es este, como, me preguntaron, me preguntaron, me preguntaron que, ¿qué tenía, que se cortó las venas, y que ahorita ya está inconsciente?, ok, este, una almohadita, ahí estaba, que es un inconsciente, o sea, que es inconsciente, muy bien, a veces vía aérea, perfecto, su respiración llega a establecerse un poco, controlada de emergencia, ok, llegó el paramédico, perdió el conocimiento, ya le dijiste todo, y que perdió el conocimiento, lo que tenía, y que ya le estaban aplicando unos torniquetes, profe, empieza a salir fluido, hay que ponerlo en posición de reposo, lateral, lateral, a su lado izquierdo, al lado izquierdo, al lado izquierdo, pero tú no puedes, todo ese brazo, estás inconsciente, muy bien, paro, ya, es el paramédico, entrégueme, díganme que tiene, ¿qué pasó?, muy bien, el señor se deprimió, porque tuvo un problema personal, agarró un cuchillo, se quiso cortar las venas, se las cortó, se las cortó, por las venas, ¿era hemorragia venosa o arterial?, arterial, al principio estaba consciente, si, era arterial, porque la sangre estaba, era roja, brillosa, ya, ya vendamos, perdió el conocimiento, sensibilidad, acuérdense que la hemorragia arterial es una hemorragia que tiene mucha fuerza, usted no solo puede ser la hemorragia, sino también la hemorragia, para ver si de verdad está inconsciente, también, piquenle los ojos, ¿qué más?, ¿qué le hicieron?, le hicimos unos apósitos, le pusimos con tela adhesiva, para que le diera más precio, y después lo vendamos, pusimos en posición cómoda, para hacer mayor trabajo, empezó a hacer la boca, te lo empezó a sacar como tipo esposa, y lo pusimos lateral, para que no tapara la respiración, muy bien, ¿y para las temperaturas que hicieron?, lo cubrimos, lo vamos con la bobija, con la garipota esta, me quitan el ojo, me quitan el ojo, hola, soy Miguel, ¿te puedo ayudar?, ok, lo ves pálido, sudoroso, y ves que, te cuento el ojo respirar, me acomodo yo entonces, te cienes bien?, ¿que te duele?, ay ay ay, ay?, rápido y débil, que te duele?, no se, pero me duele, ¿te golpeaste?, te dice que se cayó, y no se acuerda que pasó, ¿Te caíste? ¿Dónde te pegaste? No sé, no me duele ¿Cómo te caíste? Pues así ¿Te lastimaste? Pues yo creo porque me duele ¿Hay golpe en la cabeza? Nada ¿Te golpeaste en algún lado? Ves una abrasión atrás, pero es significante Si tocas, es normal Así todo de forma Sí Búscate, búscate Una aceración ¡No! Ahí no es Adoración Pues tengo calor ¿Qué? ¡Ay! ¿Te duele? ¿Dónde estamos? Nos tocó el periódico y se desmayó ¿Dónde estamos? Sientes que hay humedad y nos tocaste, está húmedo Hizo pipí ¡Ay! ¡Me das tudo en completo! Julio ¿Dóle? Me gusté Dice que se siente húmedo Montaña Sara Acuérdate que no sabes de dónde procede Corta ¡Oh! ¡Es nuevo! ¡Es nuevo! ¡Me costó 50 mil pesos! Pásame las tijeras Pásame las tijeras Pásame las tijeras Pásame las tijeras Nada más en el lado Levanta, levanta En algún lado, en algún lado Levante, le da la cartera Las joyas Las joyas Te las cuido Las joyas Es chorro de sangre Ok No es acorde al pulso Es oscura ¿Qué tipo de borragia es? Venosa Venosa Ves que el tenis Era blanco Ahora es negro El empapado que está Tengo sida Tengo sida Tengo sida Tengo sida Tengo sida Ya los contagié Le pido una ambulancia o algo René pido una ambulancia por favor Que tiene Una persona con estado Síntomas Síntomas de estado alcohólico Intoxicación Hola emergencias Tenemos una persona que está Perdidamente borracho Tiene una herida en la pierna Pero ¿Cómo se llama en la calle? La cahuila La cahuila atrás de un oxo No conocerás De aquí no sales carnal Ok, que ahí viene Se dice que tiene mucho frío Se llevaron las cobijas Se llevaron las cobijas Ahí llegó ya la ambulancia Con esta ambulancia No me muero Llegó la ambulancia Y te dice Te pregunta El cenefo ¿Qué tiene? ¿Qué pasó? Es una persona que se encuentra En estado de intoxicación por alcohol Tiene una hemorragia En la pierna izquierda Una hemorragia venosa Porque es venosa El sangrado no para El sangrado no para Pero no es a chorro Oscura Oscura Y porque está pálido Y suda Y tiene frío Porque si no No ha sido a chorro Por el estado de shock Por el estado de tínico En el que se encuentra La sangre no le llega al cerebro Bien Ok ¿Qué fue a estudiar a ustedes? Los guantes Muy bien ¿Cuántos? ¿Qué más? Se tardaron mucho Mucho Tendieron mucho tiempo ¿Tiempo? ¿Qué más? Nos tardaron mucho en valorar En pedir la ayuda Acuérdense Antes de entrar Tú vas a ser líder Tú vas a pedir ayuda Tú esto Tú qué te revisás Lo bueno es que tocaste ahí Si no Y llegaron Y no le preguntaron Si lo podían ayudar O algo Sí Sí Pero la presentación No dijeron quiénes son Tenía que ir a primer A hacer primeros auxilios Te puedo ayudar Ok Otra vez ¿No vas a dar calificación? Bienvenidos muchachos Mi nombre es José Luis Cocío Ya me conocen Este Dan una respiración Suelta la nariz Dos ¿Sale? Regresa sus manos acá Y damos otras 29 Van a ser cinco ciclos Ok Vamos a hacerlo Vamos a hacer ¿Cuántas inhalaciones? Dos Vamos a hacer una ejercicio De respiración Y empezamos a hacerlo Ayuda por favor Pidemelo Manos al pecho Y empezamos Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Tres Cuatro Cinco Si alguien la riega Los paramos todos Salvador Salvador Aguayo Orduña Miguel Ángel Chávez Acosta Conteñero Cien pagas mares Y los 50 mil Dónde que jane Pedro Luis Chávez Gracias por ver el día de la ciudad 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 Gracias.